Gracias por ver el video 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 mucho hay algo tan hermoso y es que fíjense que no es coincidencia que está esta parasha de esta semana conecta con hanukkah no es coincidencia mire si alguien me dice no yo a mí no me gusta estudiar las parashot así en ese orden porque eso es cuestión rabínica y no sé qué lo único que le voy a decir no sabe lo que se está perdiendo porque cada modo perdón cada parasha va conectando básicamente con las mujeres de nuestro abacado es barujo entonces el que puede decir en todo esto amados nos vemos este próximo día un shabbat a las 3 30 de la tarde y al finalizar nos vamos a quedar compartiendo de partiendo entre todos ya está todo casi que listo sólo se nos olvidaban las las mesas así que si alguien quiere ayudar a ir a colaborar con lo de las mesas bienvenido sea verdad porque si se nos escapó el detalle de las mesas pero ya lo demás ya está si no no hay problema pues nosotros lo tomamos de los fondos que tenemos verdad mire hija fíjate que no salen los comentarios porque me quieres ayudar pero acá está bueno quiero ver que otros anuncios hay otros anuncios no sé a mí se me olvidó todo pero principalmente es eso por lo que yo venía todo hecho nunca es muy bonito amados nosotros quizás porque comenzamos en este caminar con janucá o sea esa fue la primera mujer de hecho ustedes pueden ver nuestro facebook y nuestra primera celebración de janucá está como hace como nueve años verdad una foto nueve diez años si no 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 me refiero a la primera foto que tenemos en facebook pero que tuvimos una foto así sí que la subimos a facebook pues ya como nueve años así yendo en contra de las personas que eran nuestras autoridades espirituales en este momento ahí lo hicimos así y realmente ya lo habíamos celebrado otras ocasiones pero no lo hacíamos porque estábamos de rebeldes nosotros comenzamos con esta fiesta de janucá comenzamos celebrando con unos amigos que ellos estaban bueno ahora también están estamos de la misma manera parecido entonces comenzamos con ellos y hace como unos nueve años lo celebramos por primera vez nosotros solitos en nuestra casa y todo anteriormente habíamos estado celebrando con estas personas pero si ya llevamos como 11 años más o menos y nuestro caminar comenzó con una fiesta de janucá entonces eso fue lo que nos aperturó el conocimiento y como dice mi esposa realmente en ese año pasaron cosas grandes y creo que fueron parte de los milagros que sucedieron los que conocen nuestro testimonio saben que más o menos por esa época tuvimos una situación bien difícil en el matrimonio pues ahora ya vamos para 19 años hemos logrado llegar hasta aquí todo sea gloria y honra para él y pues ahora nos hemos comprometido a servirle a todos algo se nos ha cumplido y cuando estemos más en en intimidad en persona con alguien lo podemos comentar excelente vamos a dar inicio amados de que vamos a hablar el día de ahora no hemos convertido conversado la presión ustedes saben hemos tenido un par de dificultades por ahí pero ya se nos están empezando a ordenar los días verdad entonces vamos ahora celebrando por ahí y regresando ya los miércoles y vemos que hay poquitas personas que se han ido conectando y desconectando pero vemos que se va perdiendo la audiencia verdad cuando no mi amada hija nos va a comentar las alíyot y está para allá vamos vamos a ver amados haga llegar el link ahí está comenzamos vamos a ver primero primera leyó es yo sé es vendido por su hermano una duda y tomar tercera jose y esposa de poder y cuarta josef interpreta no sé no los asuntos como en un par de cosas más no y que hemos hablado está para allá bueno y hay una parte que es vendido que ya lo mencionó que le la sí he vendido por sus hermanos en la boda y tamara y josef 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 y en la boda y tamara como su temita verdad ajá por eso es que se sintieron bien cortitas bueno pero uy vamos a conversar de que vamos a que quieren que que quien quiere comenzar ahí con sus comentarios recuerden que esto es un conversatorio verdad aquí cualquiera de ustedes que está ahí desde sus casas nos puede también hacer algún comentario si un llamado nadie comenta que les pasó pregunte pues al menos amén en la medida de lo posible les vamos a dar la mejor respuesta que tengamos bueno de dónde va esta parasha la parasha va de Bereshit 37.1 o Génesis 27 37 perdón 1 al 40 23 excelente que significa vayashev se estableció se asentó se asentó muy bien de hecho por ahí escuchaba que básicamente sería sentarse no no necesariamente asentarse sino sentarse y es como como agarrar una posición como tomar un exacto exacto entonces sí implica básicamente eso que es como estar permanecer en un lugar y que más como entonces se asentó como de hizo un 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 estadía o sea de mantenerse de mantenerse ajá de mantenerse porque recordemos que todavía la 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 el primer paso dice de hecho lo voy a leer se estableció Jacob en la tierra donde peregrinó su padre en la tierra de Canaan espérate 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 se estableció Jacob donde peregrinó su padre entonces donde peregrinó Abraham Abraham Isaac wow sí o sea ellos no se establecieron ahí ya la tierra había sido prometida pero no se establecieron por ahí entonces él él se regresó y se estableció ya él después de ir después de llegar a sus cuatro esposas a sus cuatro esposas y once retoños bueno no llevan doce no porque el otro no Benjamín nació ahí no pero Benjamín no iba Benjamín no iba cuando llegaron a perdón 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 ¿quién es que nació en tierra prometida? Benjamín Benjamín pero por eso te digo él fue a traer a sus doce hijos cuatro esposas ajá Dina recordemos que está incluida no es tribu pero está incluida entre los doce hijos de hecho al final fueron trece sí al final fueron trece porque son doce tribus más Dina ahí no la dejemos fuera es más importante de lo que siempre lo pensamos ¿verdad? bueno venía cuando vino de regreso cuando se llegó a establecer este es cuando cuando nace luego Benjamín o y ahí es cuando muere Rahel la mamá de Benjamín ¿verdad? entonces ya ella muere y es enterrada en el camino como lo mencionamos la vez pasada no es enterrada en la cueva de Macpela donde están todas las matriarcas y los patriarcas sino que es enterrada en el camino y ahí pues todavía es como para que esté en el camino para los que buscan un desahogo ¿verdad? así es el pueblo en el exilio podía encontrar su tumba ahí y tener un poco de refrigerio ¿verdad? un poquito como de desahogo en el suceso de eso eh bueno esta parasha se enfoca principalmente en en Josef en Josef así es aquí hemos venido dos parashots más o menos hablando de Jacob eh de cuando estuvo con su tío Laval de cuando engañaron a Esav cuando regresa y pelea con el ángel y le cambian el nombre y ahora pues vamos a hablar de Josef y de donde a donde va la parasha de que el capítulo que pasó y todo eso ay ya lo dijeron ¿verdad? es que me dormí es que yo estoy dormida todavía si jejeje bueno vamos a leer el inicio ya lo leí este es el 37 1 al 40 23 ok y eh correcto comienza con se estableció Jacob en la tierra donde predivinó su padre en la tierra de Canaán ajá y dice estas son las crónicas de Jacob y de la aquí bien paradójico ¿verdad? porque dice las crónicas de Jacob Josef a la edad de 17 años era pastor con sus hermanos junto en el rebaño pero era un joven con los hijos de era un joven pero era un joven con los hijos de Vilja y los hijos de Silva eso llama la atención las esposas de su padre y traía a Josef malos informes de ellos a su padre o sea las crónicas de Jacob y comienza hablando de Josef excelente ¿por qué será? buena pregunta ¿alguien quiere comentar? ¿alguien quiere sugerir algo? eh eh decíamos que realmente ya hemos aprendido que la Torán no gasta tita por gusto ¿por qué será? Jacob el patriarca ¿por qué Josef? ¿qué tiene que ver todo eso? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? probablemente ajá y usualmente cuando habla de esto le da como más trascendencia a la descendencia más importante a pesar de que no Josef no era el mayor pero sí iba a ser el más grande de alguna manera de los hijos de Jacob personalmente creo que pudiese ser esto ya es este afote chochana marcela verdad chochana marcela porque recordemos que en la cosmovisión judía o en la cosmovisión hebrea lo que interesa es los hechos el legado que se deja y el legado ¿quién lo dejó al final? no fueron los demás los demás por eso a Josef se le conoce como el primero que se le pone un título de todos los hijos de todas las generaciones Josef Sadiq Hasadiq ¿qué significa Josef Sadiq? a ver el justo el justo exactamente entonces si a la cosmovisión hebrea lo que le interesa es el legado por eso mismo no celebramos cumpleaños por eso nosotros nos andamos enfiestados y que pues sí que viene el cumpleaños y vamos entonces ¿por qué? porque realmente al final lo único de la cuestión de los cumpleaños solo lo encontramos ahí allá con cuando se pide la cabeza de de Yahanan el inmersor que se lo pide Salomé le pide la cabeza a Herodes ¿verdad? la hija de Herodías entonces ¿qué resulta de todo esto? Josef fue una persona bastante rectificada una persona bastante recta que incluso a lo largo de las escrituras en ningún momento a él se le menciona o se dice que él pecó bien pudo y es humano y quizás sí pecó porque era humano pero sin embargo en ningún momento se menciona que él haya pecado al contrario se menciona todos aquellos actos en los que él por el contrario tomó las mejores decisiones menciona acerca de esos sufrimientos que pasó y aquellas cuestiones en las que tuvo que enfrentarse pero siempre se mantuvo firme entonces ¿por qué entonces hablar de él? porque no sabe al final porque es la persona que va a dejar un legado y que por medio de él se levantaría toda la generación en quien vendría la promesa y entonces ¿de quién viene? tú lo vas a explicar supongo que es lo que viene más a de Kiki ¿quién viene de toda esa genealogía? alguien bien importante y Josef es la tipología de Mashiach entonces por eso es la importancia porque a Josef al final recordemos que en cada cierto periodo y esto lo hablábamos cuando estudiábamos Gog y Magog en cada cierto periodo sucedía que cuando se enfrentaban en situaciones bien complicadas o comprometedoras o adversas el pueblo de Israel siempre ellos empezaron a esperar un Mashiach un reventor ¿no? y en este caso cuando ya crece Josef ¿qué es lo que estaba pasando el pueblo de Israel? hambruna hambruna entonces ¿qué papel tiene a jugar Josef? de un salvador de un salvador desde la palabra Josef la palabra Josef es como incluir si no me equivoco es el que añade el que añade Josef para mí bueno tal vez tú el eterno el eterno pero ahí no va fijate porque él por no ocupar el hijo ajá por cuando lo pidió Rahel él le pidió un hijo entonces le dio a Josef ¿lo añadió? fue añadido a Josef ajá por eso es de hecho es la palabra hebrea ajá dale 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 no es que no lo sé es que lo veo es un compensatorio para mí el que yo tengo yo lo tenía aquí apuntado es el que añade para mí eso era Josef de hecho por eso es muy tiene buen sentido lo que tú estás diciendo o sea fue como escuchar las súplicas de Rahel de la llegada de Josef por eso tiene una similitud con Mashiach es que nosotros somos añadidos somos añadidos somos añadidos exactamente por eso por eso por eso el eterno nos añade por eso el eterno a añadidos excelente miren qué bonitos son los conversatorios porque el cuento ah no pero yo yo tiendo esto por lo otro y veamos ah esta es la que tal y esa es la idea de que todos estudiemos que todos nos preparemos y acá vengamos a hablar a discutir a conversar y de pronto hasta se va a levantar un debate pero eso es lo importante en los debates es cuando se aprende amén bueno entonces estoy hablando ahí algo si antes de pasar la batuta yo quiero hacer quiero comentar algo más dice que Jacob se estableció que que nos viene a la mente cuando decir establecer Jacob pasó un tiempo difícil no desde que se fue de de su tierra a vivir con el con la van con el tío a ella no le fue bien o sea fue recibido sin posesiones fue básicamente asaltado en el camino llegó ahí asignada al inicio el tío se hace ver como que ay si mi hijo está aquí y luego como que rectifica y dice no pero no vas a trabajar así como que vas a trabajar por un sueldo o sea al inicio parecería que le abrió las puertas como que dice ahora te volvés parte de mí y creo que lo mencionamos en la pareja anterior que básicamente el no parecía que la van no tenía hijos varones entonces al llegar Jacob fue como que aquí viene el varón que necesitaba me pareciera que estaba como dándole acceso a todo pero luego como que se arrepiente un poco recordemos que la van estuvo en el suceso de Eliezar cuando él llegó con regalos y todo me imagino que esperaba algo similar viendo que no sucedió como que se arrepiente un poco y entonces toda la vida el 3 de ahí pasó 20 años trabajando para un tipo malo o sea cañán decimos nosotros no la ha de haber pasado muy bien ha de haber sido un tiempo muy difícil luego regresa y pasa el sufrimiento de Jacob verdad la aflicción de Jacob el periodo donde pelea con el ángel luego se encuentra con su hermano o sea él dijo ah ya ya peleé me voy a establecer esa es una ese es un pensamiento y eso es lo que todos nos como que nos nos planteamos verdad ya la vida estaba difícil entonces llega un momento donde me tengo que establecer eso de entender acá eso era lo que él quería pero todavía su su ticón no estaba el todo rectificado no porque todavía tenía algún par de procesos más que sobrellevar y con el SAF creo que ya no se menciona más o si ya no menciona el SAF de nuevo pero ahorita estamos hablando de Jacob Jacob cuando regresó terminó todo esto se estableció y pero luego le pasa el suceso de su hijo luego le pasa el suceso de Joseph hemos trabajado mucho todo el día desde ayer estamos con los tiempos apoyados le pasa el suceso de Joseph o sea básicamente el ticún de Jacob todavía no estaba del todo rectificado tenía todavía algunas pruebas que superar si creo que se menciona Jacob pero creo que no es en la Torá ya sino que cuando entierran a Yitzhak cuando entierran a Yitzhak no entierran los dos van los dos a enterrar a su papá entonces ahí lo vuelve a mencionar pero ya el SAF ya no tiene mucha relevancia en la parasha anterior en el último el último Pérez básicamente se desglosa toda la genealogía de SAF pero ya no le dimos estudio a profundidad luego hay algo bien interesante acá que dicen cuando las crónicas dice que Joseph era de la edad de 17 años y era un pastor con sus hermanos junto al rebaño menciona que tenía 17 años eso también nos dice que Jacob tenía 108 años ya hablamos que Rahel ya había muerto y en esta misma época muere Lea la Torá no lo dice pero el Midrash nos confirma que más o menos para esta misma época muere la segunda matriarca que después de estudiar estas parashots me doy cuenta que era bien admirable era muy admirable Lea siempre creo que todos nos hemos identificado que no te ame o sea siempre nos hemos identificado mucho con 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 Rahel y la bonita y la aceptada y la que tuvo a los hijos que tuvieron más relevancia pero bueno Lea es la mamá de Yaudá entonces también es muy importante también en la ahora pues entonces también hay mucha relevancia y muchas cosas de admirar saludos desde Washington Javerince en El Salvador dice nuestro aj Peter Rusconi salón 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 bueno eh si menciona lo de los 17 años eh eh esto se ha desconectado ok pero seguimos en vivo verdad ok se lo sigue escuchando si verdad si ok bueno yo tengo hemos mencionado que hay muchos paralelismos de Yeshua con Joseph ya de hecho es un anticipo profético Joseph es un anticipo profético al igual que Yahoshua o Josué el conocido como Josué algo se está aquí se está aquí trajo salvación a un pueblo como dijo mi esposa mi mamá esposa ahí y de hecho el el judaísmo siempre reconoce a a Mashiach como Mashiach Ben Yosef sí y Mashiach Ben Yosef básicamente es nuestro Mashiach y coincidentemente es hijo de Yosef no solo es el que viene de Yosef correcto es el Mashiach sufrido y ahora yo cada vez lo entiendo mejor o sea realmente el judío ortodoxo no eh no no es necesario no no por el momento no necesita así no no por el momento es como que mantienen a Mashiach todavía no lo han reconocido eh pero ellos tienen un trato diferente al nuestro nosotros si necesitábamos ser injertados nosotros necesitábamos un redentor así como el pueblo de Israel en este momento necesitaba un Yosef Amén y Hashem lo llevó a un proceso para que él se fuera a convertir luego en ese redentor que el pueblo iba a necesitar Amén creo que voy a dejar a nuestro acto eh Reinaldo para que nos comparta unas cositas de hecho él lleva la parasha este sábado así que él es el más preparado y sabe por qué la lleva sabe por qué la lleva sabe por qué la lleva porque es la parasha de su cumpleaños o sea de su ciclo de vida la parasha de su masal no 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 de su cumpleaños es de su nacimiento eso es lo correcto es el término correcto rectifico como la parasha de su masal algo así de su masal si 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 como cuando y no necesariamente recordemos que se va por el año lunar verdad así que no necesariamente su cumpleaños ya fue el día de su nacimiento fue el domingo si no equivoco verdad pero la está dando la parasha siguiente porque esto es cuando nace no es como en el calendario gregoriano o juliano sino que es uno tiene que retroceder a cuando nació a que en que momento estaba cuando nació en el año que nacimos entonces a él le tocó esta parasha a mí me toca jucat si no me equivoco mire y la verdad y la verdad y los jucatai se leen juntos y los dos son pura ley pura ley así que creo que íbamos así que les invitamos a que usted pues pueda indagar cuál es la parasha que correspondía al año que usted nació en el tiempo que usted nació y compenétrese a estudiarla y aprenderla ¿sabe por qué? porque cuando usted lo estudia usted va a saber qué es lo que Hashem quiere para su vida que usted tiene que rectificar en lo que usted tiene que crecer en lo que usted tiene que hacer al yot en lo que usted tiene que hacer realmente bueno si rectificar básicamente y crecer entonces le recomendamos que usted averigüe que usted estudie y se aprenda bien esa parasha que le corresponde acorde a su nacimiento y créanme que muchas cosas en su vida entonces van a cambiar y muchas ventanas van a ser abiertas y va a tener mucha revelación cosas en su atmósfera van a cambiar ok Bien, le damos aquí le cedemos la palabra al 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 experto de esta noche A charlar Tiene cuadriculadas con todos con todo vamos así que no vamos no llegó todavía soy siempre niño como niños dicen que desea la leche así que adelante vamos a hablar un poquito una enseñanza pero si vamos a comentar algunas cosas me comentaban por ahí y también me llamó mucho la atención cuando lo leí en la ley otra cualidad de esta parasha d que se trata de ya juda y tamar porque no vamos a sacar hasta ellos ahora y tomar porque ellos decían de alguien muy importante y lo vamos a revelar esta noche no 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 porque lo más hermoso bueno todo es mágica hay un solo que viene también porque ya vamos a estar en es algo bien peculiar que el medio de esta parasha se detenga todo y comienza a hablar de juda y tamar porque en medio de la narración de la vida de joseph son muy informados acerca del matrimonio y a juda y tamar hay muchas interpretaciones pero el matrimonio ya no la conoce de nuevo pero ya 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 vamos a ver ahí aceptamos dirige el curso de los eventos humanos y es cierto mucho pensamos que nosotros llamó la tienda de nuestra propia vida y pienso engañado estamos bien engañado y bien soberbios si o sea yo mando mi vida yo mando mi vida esto me pasó porque yo hice esto ajá es que si yo no trabajara yo no tuviera lo que tengo o los bichos que dicen déjame vivir mi vida mamá yo me guío solo yo ya sé no me deja vivir lo que déjame que yo tenga mis experiencias también y dicen yo a los 18 puedo tener esta le he comado mi cabrón yo siento soltero me compro una casa libre de deuda ok entonces pero en realidad es Hashem quien guía la historia desde arriba mencionando las consecuencias de todos los eventos para el cúlmide como él lo desea es que nada se le sale de las manos y aquí lo podemos ver como en esta parasha uno dice ah la historia de Joseph y todo pero pasan muchas cosas en esta parasha por ejemplo las libus están implicadas en la venta de Joseph la primera cosa que pasa mala Joseph está inmerso en sus pensamientos dolorosos acerca de la separación de su patria que no habrá sufrido un niño consentido que no sufre cuando lo separan de su patria y con el sufrimiento que su madre ha muerto y no solo murió sino que murió por él lastimosamente porque hoy en día muchas personas yo he escuchado eso lastimosamente ah tu mamá murió porque vos naciste pero que esfuerzo no tuvo ese señor en tener a ese niño y dar su vida para que él siguiera en este mundo claro Rubén estaba preocupado y arrepentido por el pecado que cometió Jacob estaba condolido por la pérdida de Joseph y la última que es dolorosa también supuestamente ya Judas se casaba complicado porque casarse sería felicidad pero para él no fue tanto y mientras todos estos eventos ocurrían así en preparada la luz aleluya poco a poco vamos a ver por qué porque la lupa porque la luz viene de esta tanta preocupación y qué luz enciende en este tiempo ahí está ahí está como decían y también comentaban hace mucho o no hace poco también decían de la oscuridad bueno que es usado es un secreto pero hay que tener como bastante madura para comprender eso verdad si entonces bueno seguimos ando aquí fue la ventana de Joseph la que fue la ventana de Joseph la que en última instancia precipitó el exilio egipcio sin embargo con anterioridad al primer exilio Hashem preparó el escenario para la redención final a dar vida al antecesor del machia definitivo yo cuando leí todo eso estaba estudiando me quedé por qué tanto Tamar por qué es tan porque siempre Tamar fue es tan importante porque para mí para mí cuando lo leí así en el mero en la mera orillita dije este engaño a Yahudá para no quedar sesora y toda esa onda pero no tiene un gran significado todo eso que hizo tiene un gran propósito más que significado es que perdón que te interrumpa pero ya lo yo hace poco hace poco comentamos en una parasha que decíamos de las de las puertas oscuras es donde a veces tiene que salir la gran luz y ahí parecía que era una puerta oscura claro, claro o sea imagínate perdón que te rompa también o sea Tamar primero una mujer viuda ¿no? rechazada por el cuñado porque el cuñado no quería nada con ella tercero una mujer que bajo un engaño bajo un engaño se disfrazó básicamente cuarto se hizo pasar por prostituta a cambio de algo no hombre o sea y quinto lo que surge de ahí que es maravilloso también había pecado de Yahudá porque fue a buscar una prostituta entonces imagínate o sea cuánto era una puerta oscura sí de hecho en este caso era una apariencia de puerta oscura porque si lo ves al final no es tan oscura no o sea ella tenía la de ella estaba era viuda ella podía volverse a casar él era viudo él podía volverse a casar ella fingió ser una prostituta no lo era y al final nunca cobró nada nunca cobró nada o sea que de alguna manera esto parecía así como que ser medio turbio no de hecho fue medio turbio pero cuando vemos al final de todo la relación fue bastante legítima claro y al final se casan o sea como mencionaron que dice la Torah que no la volvió a conocer en otras palabras ya no volvió a estar íntimamente con ella pero sí le dio honra al casarse con ella y eso lo vuelve legítimo por completo esa parte es bien importante pero mencionábamos en una paración anterior muchas veces muchas veces el las 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 grandes luz tiene que venir de oscuridad porque el enemigo está pendiente de la luz él sabe de que de una mujer que cree que 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 profesa la Torah que estudia la Torah una mujer virtuosa y un hombre que trata de buscar de Hashem y trata de buscar la iluminación de su ruajaco de su espíritu de su santo espíritu va a venir algo bueno o sea entonces es como que ahí tiene que tener como menos cuidados él es como un buen estratega entonces descuida las puertas oscuras y a veces Hashem manda sus chispas divinas por medio de esas puertas oscuras ¿quiénes pasaron por eso? Rivka Rivka viene de una de una familia de ladrones idólatras Abraham viene de idolatría fue un gran idólatra Rahel Lea se robaron los ídolos venían con malas prácticas engañaron a bueno ellas no pero fueron partícipes de un engaño o sea estamos hablando de gente que vino de puertas de oscuridad y se convirtió en la luz que todavía nos ilumina la fecha que todavía podemos ver esa luz que llega a través de las matriarcas a través de los patriarcas de todo lo que ellos conquistaron podemos todavía tener un poquito de esa luz así que ahí podemos ver una vez más ese suceso de una puerta de oscuridad ah y recordemos también se nos olvidan un poco las hijas de Lot ah sí también parecen haber hecho una gran aberración ¿no? y al final la descendencia de Yeshua viene de por ahí o sea que él dentro de su plan aún esos esos ah pasadizos medio obscuros están planeados amén te dejo para que continúes y seguimos y así se produjo la unión entre Yahudá y Tamar yo no voy a pronunciar este nombre porque va a ser al final el antepasado y la dinastía y juega y digamos un poquito de esto Tamar en fin que Pérez uno de los gemelitos el antepasado de la dinastía de un gran rey ¿sí? y finalmente nuestro machín aquí también pone la yuxtaposición que es colocar objeto junto a otro objeto en latino yuxto significa junto la historia de Yosef y Tamar insinuó un paralelo entre Tamar y la esposa de Potifar así como Tamar actuó con lexen chamayín con honor a Hashem también la esposa de Potifar intentó seducir a Yosef con lexen chamayín que se me denombré Hashem predijo a través a Dios de Dios así que predijo un poco que ella tendría que la descendencia de Yosef iba a ser grande supuso que la predicción se refería a ella cuando en realidad se refería a su hija quien más tarde se casó con Yosef seguimos la historia de Yajudá sigue a continuación de la ventana de Yosef para llamar a nuestra atención de como Hashem retribuye a un hombre midá caneguer midá medida por medida engañó a su padre en efecto Tamar se dirigió a Yajudá con las mismas palabras que esto utilizó para hablarle a su padre después de la venta de Yosef le dijo Jacob reconoces si son o no las vestiduras de tu hijo y Tamar le dijo reconoces a quien le pertenece estos objetos el anillo de sello la capa y el bastón de pastor wow si nada nada queda escondido con Hashem todo tiene un propósito cada punto y coma está más que sujeto a lo que él quiere lo que él ha planeado para cada uno de nosotros amén el escrito amén bueno y seguimos ahí cuando los hijos de Jacob se dieron cuenta que su padre eso no lo sabía pero la separación de Tamar y Yajudá está solo en este estado hay un paréntesis hay un paréntesis ahí está contando la historia de Joseph creo que llega hasta cuando lo venden verdad cuando lo venden y de ahí parece que bueno ahora vámonos a otra historia alterna a de Tamar y cuenta la historia de Tamar y Yajudá Yajudá aquí está solo y aquí es que de hecho Yajudá se retira de ahí se va a vivir deja de vivir con ellos y se va de hecho Yajudá fue el que propuso no matarlo sino que venderlo siempre viste siempre viste de por medio para que lo matan mejor de hecho él se fue para algún lugar y él se hizo comerciante y el papá de la esposa que él tuvo era comerciante desde aquellos tiempos comerciante cuando los hijos de Yajudá se dieron cuenta que su padre no podía ser consolado por la pérdida de Yajudá dijeron esto es todo culpa de Yajudá respetamos su consejo y por lo tanto no matamos a ellos cuando se opuso a la idea si Yajudá nos hubiera dicho no lo vendan lo hubiéramos escuchado también porque tenían un gran respeto por ser Yajudá por lo tanto por lo tanto los hermanos sacaron a Yajudá de en medio y siguieron su propio camino aquí ellos lo rechazaron y lo quedaron por eso es que ahorita Yajudá está solo por eso se fue y pasa su propia vida digamos porque que los otros dicen hermano hermano lo dejaron a su a su suerte en esa etapa quien es el que regresó con el papá a decirle Rubén pero Rubén también no estaba en Buenos Aires y no conmigo ah no 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 si le había robado la esposa cuál esposa la concubina no por eso pero si wow mire es que de verdad todo Israel toda esta familia siempre ha sido una fichita es una familia disfuncional disfuncional completamente imagínense cuatro mujeres hijos de una hija de otra y por celos y peleándose o sea a mí me llama mucho la atención yo sé que no vamos por ahí verdad pero cuando está hablando de la túnica de la túnica de Joseph es bien interesante en esta parasha para los que son nuevitos parasha que significa porción porción ok entonces cuando nosotros estamos hablando de la porción acá de que estamos leyendo de la Torah que está hablando y dice este que como se llama Jacob le da una túnica en algunas versiones dicen que es una túnica de colores en otras versiones se dice que es una túnica escarlata y en otras solamente se menciona una túnica grande una túnica especial una túnica especial así es entonces de hecho yo quería leer un poco de ello o tú quieres comentar algo de la túnica eso es bien importante ¿sabe por qué? porque aún o sea ahí es donde vamos de las traducciones mal hechas o de las transliteraciones bueno no transliteraciones más bien las traducciones mal hechas y que se han basado en su propio conocimiento entonces venimos y obtenemos como se llama traducciones erróneas realmente aún ni los rabinos ortodoxos que conocen el hebreo y saben cómo funcionan las escrituras o las heredas escrituras ni ellos se ponen de acuerdo en que realmente las características de la túnica realmente no se menciona incluso hay una parte hay una línea de los rabinos de los rabinos que habla de rayas rayas en la túnica ¿verdad? creo que sí aquí el meollo no es tanto ni los colores que si tenía rayas y era escarlata si esa escarlata quizás en esa área le doy más un poco de credibilidad que fuese cada escarlata porque ya estábamos mencionando que Joseph es la tipología de Mashiach ok entonces ¿y con qué capa? bueno pero no me quiero comer el pastel del Shabbat entonces ¿qué es lo que? aquí lo importante es ¿qué significaba la túnica? y es que la túnica representa autoridad representa posición en el pueblo de Israel en aquel momento que alguien tuviera un abrigo porque realmente la palabra que ahí dice no es túnica en el hebreo la palabra que dice en el hebreo es abrigo de tatami no recuerdo ahorita la palabra perdónese me olvido perdón ketonet pasin exactamente ket ¿tú te recuerdas que significa ket que se traduce como k? y luego también eso tiene que la palabra viene de la palabra de katanga por ahí vamos viene de la misma tiene la misma raíz sí entonces al dividirla o al separarla entonces está haciendo referencia a los tefilines que son cumplimiento de mandamientos son cumplimiento de mandamientos entonces ¿por qué representó celos de parte de sus hermanos? porque estaba representando que Jacob le estaba diciendo tú vas a gobernar tú vas a tener autoridad tú vas a estar por sobre entonces no es coincidencia que esto viene y complementa los sueños de Joseph y se pone más ardido ok ya le dio la túnica y ahora viene a estragarnos en la cara que ya lo reveló Hashem en un sueño wow o sea se le dio una investidura o sea este va a gobernar este que apenas tiene 17 años este moncoso ¿qué puede saber de la vida? con sentido ¿qué puede saber de la vida? pero cuando Hashem ha destinado algo para alguien aunque te pongas no te toca no te toca y si te quitas pero te corresponde ahí te llega igual así que creo que quería hacer ese comentario pero creo que tú querías comentar algo de la túnica si quieren comentar que la palabra hebrea y todo eso ah no dale no que o sea la palabra que se ocupa ya pasando a ida si la palabra que se ocupa en el versículo que se dice que a Jacob le dio la túnica no es realmente una túnica de colores se puede traducir como túnica de colores o de rayas más bien ajá pero realmente dice que tonet pasim que quiere decir que tonet es como un abrigo muy grande me imagino que viene de Catán como decía el catán y toneta y el talit catán es enorme verdad entonces por eso de hecho en la cultura se dice que va desde la puja de los dedos de la mano hasta el tono no miento miento catán es el catán es el que se pone acá pequeño el gadol es el grande ah es cierto ah bueno estamos hablando de grabato no me preocupes no pero igual lo que estás diciendo así es la descomposición de la palabra la túnica de Joseph iba desde la punta de los dedos de la mano hacia el cabello del pie que eso eso tiene la parte de quetonet y pasín quiere decir coloreado bordado o decorado entonces se podría traducir como una túnica manga larga bordada pero era decorada pero porque va los cuchillos bueno dale dale eso y es la misma palabra que se utiliza cuando se menciona amar con la vestidura de una virgen exacto entonces según lo que yo estaba leyendo era que esto ya estaba acomodando un presagio de los sucesos trágicos que se iban a dar en tanto de eso por ejemplo que según lo que yo leí dicen que cuando el segundo hijo de la ciudad se fue para tener relaciones con ella y que derramaba en el piso no era realmente que o sea no no me se lo en el nombre de la obra se negaba que se negaba el amor y se ilan nunca se pasó con ella ok ahí están con los nombres ok entonces pero según lo que yo leí eso es él realmente la abusó ajá la abusó entonces por eso la tomó la fuerza ajá la tomó la fuerza entonces esos dos sucesos donde dice que Jacob le dio la túnica estaba dando un presagio de que después iba a suceder una tragedia con Jacob y cuando se mencionan las vestiduras de Virgen con Tamar se estaba dando un presagio de lo que iba a suceder con Tamar de Virgen ¿verdad? entonces relacionan esas dos esas dos esas palabras con las tragedias interesante excelente gracias a eso o sea gracias a tanto a la vestidura de Virgen que tenía Tamar y a la vestidura de porque Tamar no tuvo no tuvo de silencio de otra entonces se que se sin Virgen y Jacob por su túnica fue que lo vendieron porque fue como la bomba fue como la bomba que salió igual con Tamar o sea fue lo que les trajo la tragedia y eso ok muy bien seguimos o sea diferente es de película o siempre algo así así como iba contando Sarita sería la juguete tomó una esposa a la hija del mercader que se había establecido en la zona la esposa de Yahudá le dio tres hijos Er Onar y Sheilat los hijos de Yahudá podrían haberse convertido en los antepasados de los reyes pues Yahudá pertenecía a la tribu real pero no eligieron ese camino el hijo mayor Er se casó con Tamar la justa la hija de Shem el hijo de Noak era tan hermosa como modesta o sea que venía de un lugar bueno realmente sí venía y eso niña de casa él tenía miedo que si quedara embarazada perdiera su belleza y por lo tanto pecó frustrando el propósito del matrimonio es decir él no quería tener hijos porque pensaba que iba a perder su belleza wow y eso puede complementar lo que decía Sarita pero de quien iba a perder la belleza el primer esposo y no quiso embarazar a Tamar porque se iba a poner fea y ahí puede complementar lo que decía ella que la tomó la fuerza por su belleza y no quería perder la belleza wow wow que pelado que se complementen las cosas y por lo tanto pecó frustrando el propósito del matrimonio Hashem lo castigó con la muerte su muerte fue el castigo para Yahudá también Hashem dijo cuando le mostraste y lo mismo al hermano porque al hermano no tampoco le quise pero hermano por celos ajá apretale dale cuando le mostraste a tu padre perdón Hashem dijo cuando le mostraste a tu padre la ropa de Yosef ensangrentada no tuviste en consideración el dolor que sintió un padre por la pérdida de tu hijo te prometo que perderás a tu esposa y entre atrás a tus hijos y así también sufrirás la tragedia de perder hijos puedo decirlo vale de referencia a eso ahorita se me puede decir realmente realmente él no estaba pagando por la muerte de Yosef sino que estaba pagando por la mentira que le dio a Yaco a Yaco ¿por qué? porque ellos no llegaron a decirle tu hijo muerto o algo así esto encontramos le enseñaron a todos y le dijeron estamos embarcadas y o sea le llenaron de sangre y fue el papá el que se hizo toda la historia de que había un hijo que tuvo que jugar con eso lo dejaron asumir o sea se unió en la inteligencia de que no vamos a mentir pero realmente si mentieron porque uno no lo habían encontrado mentieron a media a media engañaron 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 que no te mintieron a media como así que la manipularon la verdad es que de verdad esa familia es una fichita lo mantengo y también como como jacob mandó mandó a a yo ser solo a buscarlo dijo lo mandé solo así que alguien lo atacó claro no fue acompañado con nadie ya dijo a su segundo hijo onan cásate con la esposa de tu difunto hermano y así cumplirás el mitzvadeh ibum que era la ley de levitato así no ordenó a un pequeño asiento así ordenó a no venerar ídolos ordenó a no comer el git difunto onan aceptó casarse con tamar pero pecó como su hermano y derramó fuera de ella la semilla por lo tanto fue castigado por hashén y murió ya judá tuvo miedo de entregar a su tercer hijo a tamar porque era un mal augurio que sus dos primeros esposos murieran pensó que era una mujer que causaba la muerte a sus esposos por lo tanto postergó el casamiento shela su tercer hijo desplazándolo desplazando a tamar con las palabras permanece en mi casa hasta que shela crezca aun cuando shela creció ya judá no se le entregó a tamar durante ese periodo la esposa de ya judá falleció sus hermanos vinieron a consolarlo cuando el periodo de luto terminó ya judá salió a supervisar la esquila de sus ovejas los business los business de ya judá tamar deseaba engendrar un hijo de la tribu sagrada de ya judá preciaje un profético que personas importantes desearían nacerían de la unión entre ella y ya judá ella era una sadequete una mujer y cuando sabiamente motivaba 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 por intenciones de de la ciencia maíz o sea por jacén recurrió a un plan para engañar a ya judá o sea que las intenciones fueron buenas si las intenciones que ella tuvo no fueron o sea fueron perpetuar o sea darle honor al esposo que había muerto y darle un hijo realmente sus propósitos eran justos lo mismo que pasó con rirka engañó a su esposo y con jacob pero lo hicieron lo hizo con el propósito justo o sea vemos cosas que se hicieron un poco mal con ideas con intenciones justas y eso Hashem Hashem digo porque cualquiera va a salir no porque cualquiera por ahí va a salir ah pues si se justifica que yo le meta a mi esposo pasa otra cosa no porque no lo que pasa es que hay que entender hay que entender bien realmente las razones son si las razones son más justas que la mentira creería yo que sí pero realmente hay que ser muy sabio para realmente determinar si la razón es más justa yo lo vería el único ejemplo que se me ocurre fácilmente es que el esposo no sea lo que pasó con Abigail y Naval se acuerdan Naval no quiso dar dinero no quiso dar provisión a un ejército armado de hecho la palabra Naval es tonto verdad entonces y también está relacionado con la banda pero está relacionado con la banda pero realmente Naval fue una persona muy necia y cuando llegaron a pedirle alimento dijo no no pero se pueden imaginar negarle alimento cuando lo tienen a un ejército armado entonces vino la mujer sabia engañó lo engañó no le dijo y le dio de comer pero lo que hizo fue salvar la vida de todo el pueblo que estaba con ella eso eso sería una situación justa así que si a las a las a las a las a las que quieren engañar a su esposo si lo va a hacer con el propósito de salvar a multitud cuidado tal vez pero tiene que ser respaldado por Hashem tiene que ser tiene que ser tiene que ser sádica ahí dice que Tamar era sádica también Rivka habla de que Rivka era sádica estamos hablando no es que cualquier ay no yo porque me siento no 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 de verdad se considera sádica está bien bien duro verdad bien complicado claro claro bueno que yo conocí una persona que recorre que la de un mundo oh si eso ya lo es un mundo y vamos a hacer inmersiones ay contente y entonces oh Mr. Moon is here happy Hanukkah from Grandin Texas shalom happy Hanukkah from El Salvador y Santa Ana yo no peco por eso no necesito hacer una inmersión antes de entrar a una moeda y nos quedamos así como wow pero bueno tema aparte si ese día nos quedamos nosotros en el amazote ah si el frijoles el ruas le autorizaba a cambiar tengan cuidado con eso amados tengan cuidado con eso bueno mi sermón este bueno nosotros no aún no le conocemos directamente pero para nosotros ya es una persona muy especial muy importante para nosotros como familia porque mire como va siendo las conexiones Hashem nosotros hemos estado teniendo instrucción este por decirlo así de una manera indirecta todo lo que lo que respecta al templo nosotros creemos firmemente que la mejor manera de entender las escrituras la tora la tanaca la frijajada como usted la mejor manera de comprenderlas es cuando usted comprende el templo si yo soy ok me parece que sí 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 o si no tú me ayudas a traducir mister mundo yo speak spanish bueno ok entonces pero esto es para los demás ahorita la cuestión es esta si yo por ejemplo yo me considero salvadoreña soy salvadoreña pero yo no vivo en el salvador para yo realmente estar 100% salvadoreña yo tengo que conocer la cultura de acá yo tengo que conocer lo que se come conocer lugares para saber dónde movilizarme dónde ir si yo digo y decir ok pero yo nací y vivo en Santa Ana entonces yo debo conocer todo lo que respecta a Santa Ana no es que esté negando que soy salvadoreña santaneca pero en la medida que yo me identifico yo conozco cuando yo conozco más bien a profundidad mi cultura mi país yo me identifico con él lo mismo sucede en el conocimiento del templo lo considero así porque todos decimos que vamos para la Nueva Yerushalayim no es lo que dice la Sagrada Escritura que dice que vendrá más y vamos a gobernar juntamente con él ¿a dónde? dice que vamos a la Nueva Yerushalayim pero ¿cómo vamos a ir a la Nueva Yerushalayim? si yo ni siquiera sé dónde están los córticos de Salomón yo no sé ni siquiera dónde está la entrada de dónde comenzaba la caminata o por las escalinatas por eso se le llama vamos a estar perdidos exactamente ay pero yo quiero llevar una ofrenda especial ¿a dónde? y yo voy a terminar allá donde tenían que estar los levitas y soy mujer cuando yo tengo mi propio espacio en el templo para entender las escrituras y para entender a lo que yo voy yo tengo que conocer bien el templo entonces todos nuestros más bien nuestros estudios tratamos de que sean bastante basados en lo que respecta al templo y ¿por qué lo menciono? ¿qué tiene que ver con Mr. Moon? mucho porque creemos en que Hashem no juega nada o más bien no hace nada al azar ni juega los dados y de pronto empezamos a tener contacto con una familia muy bella y muy amada familia Sandoval que nos sintoniza en Estados Unidos también y dicen vamos a ir a El Salvador solo por conocerles a ustedes queremos llegar y aprender con ustedes también hemos estado sintonizando escuchando ellos vienen y empezamos a hablar que fíjese que nosotros tomamos material de un señor que se llama Siaza y de repente ya soltamos la sopa quien era y dijimos Joseph Good que tiene tanto tiempo de experiencia y todo y se queda ella me suena el señor Joseph Good me suena fíjense que Mr. Moon y ella hablaba la familia Sandoval hablaba de Mr. Moon y entonces viene de pronto viene entonces y dice y habla Mr. Moon habla de Joseph Good dijo y empezamos a hacer la conexión y cuando hacemos esa conexión nos dimos cuenta que estamos tan cerca de nuestro para nosotros nuestro maestro nuestro More Joseph Good y eso nos hace una conexión especial con nuestro para nosotros More también nuestra casa está abierta las puertas y esperamos pues pronto podernos conocer por haber de partir y El Salvador tiene puertas abiertas para ustedes hemos sido incomprendidos como familia como ministerio con este tipo de enseñanzas censurados y señalados pero sin embargo nos hemos mantenido firmes porque estamos creyendo que nosotros vamos a Jerusalén y estaremos en ese templo cuando se vuelva a levantar y a reconstruir así que Mr. Moon nuestro aprecio especial para usted que está conectado y de verdad para nosotros enorme privilegio que usted esté conectado no sabe la alegría que nos da y decimos solo Hashem puede hacer estas cosas así que de verdad provoca lágrimas de alegría en mi vida porque el haberle conocido a ustedes y seguir aprendiendo de estos temas tan importantes y tan valiosos solo Hashem no permite y porque tiene misericordia de aquellos que le han amado amén 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 sí es una es una de esas de esos caminos que no no siempre sabemos o no esperamos que se van a apuntar nos bendice en manera lo vimos bien lejano ¿verdad? exacto pero Hashem tiene todo bajo control y mueve los caminos y los hilos de nuestras vidas lo que tú decías a encontrarnos donde debemos estar amén creo que cuando entendemos como decía la canción cantábamos al inicio ¿verdad? cuando entendemos que no hay angustia sino que todo está regido bajo su mano todo está bajo su control nosotros creo que empezamos a entender las cosas de una forma diferente ¿verdad? hay menos aflicción porque si todo lo que nos sucede está bajo el control de Hashem al final todo vendrá para bien nosotros tenemos que hacer lo mejor que podamos amén rectificar nuestras vidas amén ahí pregunta me quedó la incógnita de la edad de Yahudá cuando lo engañó Tamar eso se lo vamos a deber realmente no no lo menciona la Torah yo no lo tengo en mente no lo hemos consultado directamente en algún en el Midrash sería que lo lo leamos más a profundidad y para estar para el Shabbat probablemente así que sí buena pregunta buena pregunta pero de que era el suegro era el suegro y de que Tamar fue rechazada por su cuñado también lo fue y es que miren ¿saben por qué lo rechazó? el cuñado no quiso darle descendencia no le ajá por causa porque el que entonces el que iba a heredar ¿quién cree que era? ya no iba a heredar el hermano iba a heredar el hijo iba a heredar el hijo exactamente ya él le convenía con la con la personalidad del padre exactamente como le estaba dando descendencia al hermano ajá entonces ahí la cosa no le convenía a él no le convenía que que corazones más egoístas imagínense codiciosos exactamente y es que mire donde hay intereses de por medio donde hay economía donde hay propiedades donde hay posiciones donde hay todo siempre van a aflorar corazones codiciosos y aquí es donde nosotros venimos y lo podemos este encajar actualmente o más bien también en la parasha porque vemos como se descubren los corazones y si usted ve eso es bien común en las familias cuando saben que alguien ah no busquemos la manera de no favorecer bien difícil pero hay algo bien bien complicado acá si Hashem ha establecido un propósito aunque nos pongamos aunque nos quitemos se va a cumplir el propósito de él lo que ella tiene destinado o sea que de Yahudá tenía que venir Mashiach por donde fuera iba a llegar donde fuera entonces allá que él no quiso ser el vaso de honra para que se diera esa esa descendencia y que es lo que sucede hoy en día hay mucho celo hay mucha envidia y no quieren que otros sean bendecidos o que otros tengan la posición que le corresponde y entonces que es lo que viene a continuación la destrucción para sí mismo porque dice que al final por eso que él hacía él murió también Hashem lo cortó ¿por qué? porque dice que él derramaba en tierra para no terminar en Tamar y que trajo eso tiene mucha consecuencia ya en el sol ese acto es malísimo y quizás un paréntesis esto es para los que tienen o hijo varones voy a pedirle a mis chicas porque ya son señoritas que tapen sus oídos porque estoy yo solo voy a hacer así para que ya se puedan destapar sus oíditos ¿ok? ¿ok? ahí estamos ¿estamos? ok lo que esta persona hacía el cuñado de Tamar conocido como no, no, no eyacular fuera de una persona o sea en tierra ya me imagino ustedes le pondrán el nombre que es eso es un acto que se practica en el esoterismo y esto hace ¿qué es lo que hace? para aquellos que han estudiado un poco del tema alimenta a los demonios a los ruas Sheldin entonces imagina todo lo que estaba haciendo este tipo y eso es similar a ser brujería entonces este mensaje dígase lo enseñé a usted a sus jóvenes a los varones cuando están entrando en la preadolescencia y la adolescencia y que están conociendo su cuerpo y algunos empiezan a tener este tipo de prácticas e incluso médicamente hay algunos doctores que en su ignorancia le recomiendan a algunos varones bueno practique usted eso porque esto le va a hacer botar el estrés porque si su esposa no le puede complacer no puede estar con usted etcétera practique tenga ese tipo de prácticas ese tipo de prácticas es esoterismo y eso hace simple y sencillamente que usted alimente en las regiones oscuras alimente demonios no me lo crea a mí estudielo usted directamente vaya a estudiar lo que yo le estoy diciendo y lo va a comprobar no se quede con lo que le decimos y eso es practicar básicamente cuestiones de las de las regiones oscuras ok ese paréntesis ya chicas amén amén un lugar que ella sabía que todos los transeúntes visitaban tamar elevó sus ojos eso es muy importante tamar elevó sus ojos a Hashem y rezó tú sabes que actúo por respeto a ti wow no permita no permitas que yo deje al sádic ya judá con mis manos vacías es decir ella le pidió a Hashem que quedara embarazada espérate pero no permitas que yo deje a Yahudá con las manos vacías al final ¿cómo se separa a Yahudá? véanlo así porque ya judá no tenía descendencia y acuérdese también esto me trae a memoria cuando hablábamos estudiábamos de Ruth y Bo ¿se acuerdan? y entonces dice que ¿cómo se llama? sí Ruth ¿cómo se llama la suegra? de Ruth Noemi dice al final le dicen a Noemi que Hashem ha llenado los brazos de ella porque no tenía descendencia wow solo estoy trayendo colación eso porque no dice bienaventurada tú Ruth porque tuviste hijos no dicen a Noemi le dicen que es bienaventurada y que ella no Hashem te permitió le dicen o sea cuán importantes son los nietos valiosísimos pero aquí viene entonces la importancia pero ¿por qué al abuelo y no al nieto? y aquí entra en la jugada y empezamos a ver aquello de bueno pero es que aquí entramos muy profundo mejor después hacemos el comentario de la tercera y cuarta generación que ya lo hemos tocado en otras ocasiones pero bueno dale sigue seguimos un poco aquí cuando aquí cuando Yahudá cayó cuando Yahudá pasó por el cruce notó una mujer que parecía ser una persona modesta pero siguió de largo pues él era un sádic de su nivel alguien de su nivel no puede rebajarse a casarse con una prostituta sin embargo contra la voluntad de Yahudá esto ya es un poquito más ¿cómo dice? de Yahudá el ángel lo trajo hacia ella Hashem dijo de que unión nacerá a Tellez sino de esta de que otra unión surgirá noble Yahudá no reconoció a Tamar porque ella siempre había ocultado modestamente su rostro tras un velo dentro de su hogar fue por ese rasgo de modestia que Hashem le eligió para ser la antecesora de la familia real de los Kalal Israel Yahudá le preguntó ¿eres una gentil? no me he convertido al judaísmo contestó ella ¿estás casada? no quizás tu padre te comprometió con otro hombre no yo soy huérfano ella le preguntó ¿qué me darás por venir conmigo? te enviaré un cabrito de mi rebaño Yahudá engañó a su padre con un cabrito cuando le mostró las vestimentas de Joseph bañadas en sangre de un cabrito hay una rectificación hay una rectificación ahí tenía que hacer ticumbo por lo tanto Hashem dijo juro que también serás engañado con un cabrito hasta entonces me dejaste algo hasta entonces me dejas algo en prenda preguntó Tamar ¿qué prenda te daré? preguntó Yahudá dame tu anillo de sello tu capa y el bastón ¿y qué representa eso? ¿qué representa? le pide la capa ¿qué es lo que le había quitado a Joseph? le pide el anillo le pide y al final Joseph tenía un anillo que no era sello, cordón y bastón me imagino autoridad, vestidura y firmas y más adelante Yahudá realizó la ceremonia de matrimonio en presencia de los testigos las dos personas que lo acompañaban bueno, matrimonio en ese tiempo él se metió con ella en ese momento y andaba con sus dos cheros todas las palabras de Tamar contenían rasgos de profecía con la palabra tu anillo de sello ella profetizó que los reyes y nobles descenderían de ella tu capa contiene una alusión de Sanerrín quienes usan el Talir y el Tefilín todo el tiempo y quienes también serían sus descendientes tu bastón de pastor se refería al Mashía que nacerá de la tribu de Yahudá de quien se dice y saldrá un retoño del trono de Isha y un renuevo brotará de sus raíces cuando Yahudá regresó a su hogar envió la cabra que le había prometido a la mujer pero no la encontró por ningún lado tres meses después Yahudá fue informado tu nuera está embarazada por constitución más aún está orgullosa de sí misma y se van a gloria diciendo engendraré reyes engendraré redentores tremendo voy a hacer una intervención aquí ¿quién se acuerda de Kittetze? creo que es la parasha donde dice que si encuentras una mujer cuando van a la guerra es una cuando van a la guerra y dice que si encuentra una mujer que le parece atractiva se la lleva a la casa le quita el cabello y todo eso ¿se acuerdan de esa parasha cuando la estudiamos? uno de los en la interpretación Sod eso es nuestra propia alma entonces cuando nosotros la tomamos nuestra propia alma y la empezamos como a trabajar ¿verdad? es lo que hemos hecho nosotros lo que hemos transicionado de las naciones de las religiones de las naciones a ser parte del pueblo de Israel hemos transicionado de esa manera de alguna forma también había hay otro método de interpretarlo eso es como que existe aquella atracción de 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 del mismo nivel es como que a veces tenemos hay un alma tan parecida que esa alma se atrae de alguna manera y no siempre se vuelve pareja pero son personas que están tan conectadas y lo que decía aquí el ajreinaldo el un ángel fue el que empujó básicamente a Yaudá a que se encontrara con 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 Tamar o sea realmente todo esto era parte de un plan aquí no primero recordemos que no había Torah escrita ¿verdad? la prostitución es prohibida en la Torah escrita pero en aquel tiempo no había Torah escrita así que no era prohibido y podemos entender como que lo que no está prohibido es válido podemos entenderlo de esa manera algunos algunos rabinos lo defienden de esa manera y recordemos que de alguna forma este pecado se limpia ella fingió ser prostituta al final el pecado no pasó porque no lo era o sea no lo era entonces es como que sí 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 pero eso vemos que a veces es como que ya hablamos ya hablamos de cómo el engaño a veces es válido ocasionalmente pero sí entonces es como que esas chispas de de bondad se encuentran y se atraen entonces es cuando las de Shemot se encuentran en el camino y se atraen de cierta manera esto fue más o menos el suceso de lo que pasó con Yaudá y Tamar o sea un encuentro en el que hubo una atracción espiritual de 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 Shemot sí excelente y como si nada son las 9 y 4 se dan cuenta imagínense sí no pero vamos a seguir el próximo no pero ahorita solo hemos hablado de Tamar y Yaudá no hemos hablado más de nada imagínense a Yaud Karin nos está manifestando de que bueno más bien yo te lo pido más que ella en unos minutos podrías lo que yo comenté decirlo en inglés para Mr. Moon ok ok lo que yo dije para él y todos ellos vamos a hacer una pausa esto va dedicado a Mr. Moon un algo especial para nosotros es lo que continuamos para para allá ok mejor dígalo que lo voy a traducir además es lo mejor porque yo puedo decir lo que recuerdo pero no 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 sandoval family in that connection help us to make a bigger connection with mr. moon he is sorry she called cutting it was a lot about mr. moon and at some point I told we told her that we felt very connected or that we were going on the same path in my my wife also told him you should be following him it's noticeable that he knows a lot so you should you should be following him and we feel very excited we all as a family yeah it was like that we were we have been very interested in the temple since a few years already and now that my wife had begin to study with Joseph good so now we we feel this connection is it's very exciting for us because we knew Sandoval family I don't know nothing William William came here with no specific reason he just found something on Google and he came here we knew him we felt with him as it was a family we ate dinner with him it was like we felt that connection when he came in at that moment we didn't even know her his wife I hope got in but then we felt the connection with her at the distance just my phone and all that and it was like we were friends yeah since a lot a long time when they were here my wife said that she was studying with is some status prepared by Joseph good and at some point or something and then she talked to mr. moon and mr. moon says no it's like like they were friends or something and it was like wow that is that is the kind of connections that we feel that God makes that Hashem makes for us in and it's like we are all over the nations but we feel like one one you say that one one we can say that I don't really remember the word the exact war but we are all about Hashem is that we are had and at some point we can find that kind of connections that make us grow and it's really a pleasure for us to have Sandova family in our lives as we told it and it's true we build it like a family and now it's a real pleasure to know mr. moon and you know just do that at the distance but we have heard this is like around yeah also you don't something family it's like very exciting for us okay connected continue please continue because he said in english amado because we have spoken to mr. moon we have spoken to my master Joseph Wood now you know who He is Entonces, por eso, porque ellos hablan inglés, ¿ok? Bueno, continuamos entonces. Yahudá convocó a un beidín. A un beidín. ¿Qué es un beidín? A ver. Beidín, beidín, ajá. A un consejo de antiguos. A un consejo de antiguos. Exacto, a un consejo. Para que se sienta a juzgar y castigarla por su acto. Los jueces fueron Isaac, Jacob y Yahudá. Y decidieron que Tamar debía ser quemado. Fue sentenciada a morir quemada, pues era hija de un cohen. Quien, según la Torah, es castigada con ser quemada por la inmoralidad. Su actuación constituyó una inmoralidad equivalente a la de una mujer casada porque estaba destinada a otro hombre. Pero Tamar pudo haber... Y aquí cambia. Tamar pudo haber revelado el hecho que estaba embarazada de Yahudá, pero se negó a hacerlo, diciendo, prefiero la muerte antes que avergonzarlo en público. Me dejó mucha atención y lo que viene también me gustó bastante. Una persona debería permitir que se le arroje a un horno o a diente antes de avergonzar a otro en público. Wow. Ahí viene una pequeña historia. Sí. Marc Uqba solía distribuir caridad entre los pobres. Como no quería que los pobres supieran quiénes eran los donantes, colocaba el dinero debajo de un umbral del pobre y luego escapaba. Un día, un pobre vecino de Marc Uqba, quien encontraba dinero en forma regular bajo su umbral, dijo, quisiera saber quién es mi benefactor. Ese día, Marc Uqba permaneció en el Beit Hamidrash más tiempo que lo habitual y su esposa vino a buscarlo. Cuando cruzaron la casa del pobre, colocaron el dinero en el umbral, como era habitual, pero de repente escucharon los pasos del pobre que se acercaba para ver quién era. Buscaron un lugar para ocultarse y encontraron un gran horno. Corrieron a él, abrieron la puerta y se ocultaron dentro, a pesar de que el piso estaba cubierto de brasas vivas. Cuando salieron, los pies de Marc Uqba estaban quemados, mientras que los de su esposa estaban en el Beit Hamidrash. Marc Uqba se afligió, pero su esposa le explicó, la diferencia entre tú y yo es que mi sed acá es más directa que la tuya. Tú ofreces solo dinero a los pobres, quienes tienen que salir a comprar comida, mientras que yo realmente cocino y les entrego la comida. Mi mérito es mayor y me salvó de quemarme. ¿Cómo supieron Marc Uqba y su esposo que era correcto ocultar su identidad en lugar de avergonzar al pobre? Lo aprendieron de Tamar, quien estaba preparada para ser quemada antes de exponer a Yahudá y avergonzarlo en público. ¡Guau! Miren cuánta sabiduría. Sí, esto me llama la atención de algunas personas. Por ejemplo, algunas personas, nosotros por lo menos hacemos el acá. Y muchas personas también. Sí. Pero hay personas que lucran con eso. Avergüenzan a la persona. Avergüenzan más, es cierto. Hasta toman fotos, fuimos a entregar... Ay, también me dio foto. No, pero tomando el lado negativo de ellos, ellos dicen, dirían, ah, una niña, le ha mojado una frutita. Y todavía comienzan a discriminar lo que es. Ah, pues porque tiene vestido tal, 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 tal. Comienzan a decir a tal manera de avergonzar a la persona. No solo de dar a la sedaca como se da de corazón, sino que exponer a esa persona. Y quiero hacer también una intervención con respecto a la sedaca. O sea, este, así como que uno creyera que un poco salidito, pero vamos. Este, realmente... Es sadic el que hace sedaca. Oiga bien. Es sadic el que hace sedaca. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes están practicando la sedaca? ¿Cuántos de sus líderes o de sus autoridades espirituales están practicando la sedaca? Y eso, ajá, exactamente, y solo piden. Y lo que menos hacen es ir a regalar un pedazo de pan, ir a regalar comida al necesitado. Y cuando se le acerca aquel, que es un bolito, aquel que duerme en la calle, aquel que necesita, ni le abrazan y hasta se limpian la mano y hasta se echan alcohol gel. Entonces, dejó de ser sadic. Nosotros les invitamos, nosotros tenemos por precepto, siempre, antes de entrar a una mueve, siempre hacemos sedaca. Siempre hacemos. No importa dónde y con quién. Y la sedaca no solo es cuestión económica. Usted puede hacer sedaca de diferentes maneras. Usted puede hacer sedaca haciéndole el bien a alguien. Llevando una palabra de esperanza. Pero, bueno, eso es lo más fácil, llevar una palabra de bla, bla. La sedaca tiene que verse con hechos. Pero que nadie se dé cuenta. Si lo hace tu mano, ¿qué? Que no lo sepa tu mano. Si lo hace tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Entonces, usted tiene que practicar la sedaca. Si usted, lo voy a decir así, perdóneme, lo voy a decir con cariñito, pero si usted no practica la sedaca, y usted es una persona bastante agarrada, bastante tacaña, déjeme decirle que está bien distante de ser un sadique. Y la Torah nos manda a ser un sadique. Así que también recuerde, sus líderes, sus autoridades, y usted en su casa, tienen que practicar la sedaca. Amén. Amén. Y también eso me lleva a que, como si Tamar no quiso avergonzar a Yahudá, aquí podemos también tener algo, digamos, de los papás. Como ya muchos disfrutan querer exponer las debilidades de otros, o publicarlas en las redes, publicar en estados, o comentarlas con alguien más, y desde ahí se están volviendo personas que no tienen nada que ver con sadique. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso, con andar exponiéndolo. Incluso uno a veces puede cometer muy fácilmente, como tú decías, doy algo y empiezo, y a veces, para que el niño se dé cuenta, y ahora hasta los hijos, y el niño, aquí estás en carencia, se puede sentir mal, porque él, mira, date cuenta, mira cómo trabaja, mira cómo lo hace, mira, él necesita, y aquí está trabajando, haciendo lo mejor. Y el propósito que llevaba a la sedaca se perdió. Porque al final si yo, para una reprimenda del otro, y terminó el avergonzado y que iba a recibir la sedaca. O sea, es tan delicado este tema, es tan delicado el ser sadique, así que amados, queda cuidado, incluso hay que saber tener esta sedaca, y muy fácilmente a veces uno, como cónyuge, descubre las debilidades del otro cónyuge, o se mofa del otro cónyuge, o la descubre esas áreas débiles, y entonces nos estamos practicando la sedaca. O sea, hay que tener hasta eso, cuidar el corazón. Así ya he mencionado. Así ya he mencionado yo, que también debemos de cuidar, tanto los que somos hijos como los papás. Los hijos, prácticamente no avergonzados a los papás en público, por todas las cosas que hacemos, o llegamos a decir cuando estamos enojados, mejor callarlos, y en la casa, si es que todavía se recuerdan. Igual los papás, no avergonzados a los hijos en público, porque eso no los daña. Ustedes dicen, ah, no se los regañen, pero es un daño que ellos tienen en el corazón. Pero no se pueden tomar en público. Porque si no, también los papás no se van a poner en público. Ay, no. Así quedan, así quedan por aquí. Y no solo en familia, no solo en el núcleo familiar, sino que tampoco avergonzar o al jefe, o al empleado, o al maestro, porque a veces nosotros, o a veces cuando veamos estudiantes, nos queríamos tanto que avergonzábamos al maestro en público. Eso es una vergüenza para nosotros también, porque dejan mucho de que desear de nosotros. Porque no todos los maestros tienen la suficiente madurez para entender que también a veces el estudiante puede superar al maestro. Entonces, hay como que hay que tener sabiduría para poder, en qué momento sí puedo, o no puedo. Porque en qué caso no, eso no es lo que avergonza a nosotros, sino que dice, es que los papás deben ser igualito a este hijo. Avergüenza a los papás inconscientemente. Hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Como en tan poco que podemos ver, abarca demasiado. La verdad. Y como siempre decimos, tenemos que aplicar siempre la parasha a nosotros, a nuestro hábito personal, que voy a aprender, que voy a rectificar mediante esta parasha. ¿A dónde o en qué áreas voy a hacer aliyah? Aliyah, para aquellos que no saben, es ascensión. ¿Ok? Bueno, entonces, quedamos aquí. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Sí. Eso. Tenemos lo aquí. Tenemos para el chat. El sábado que viene, vamos a seguir hablando de esto. Y tenemos... Digo el mañana, para responderle a los otros dos. Eso. ¿Qué lila va a dar la mañana? ¿Qué lila va a hablar de la parasha a la solita? ¿Qué lila hablará de la? Excelente. Ah, va. Yo me puedo la historia. ¿No? ¿Cuándo? Para encender la primera vela de Hanukkah. Yo sé que a muchos esto les choca, pero, amados, hay que estudiar un poquito más. El encendido de las velas no niega nada. Tal vez no está directamente reflejado en la Torah. Hanukkah es... ¿Cómo no? Exacto. O sea, tal vez el encendido de las velas no está en la Torah, pero sí en libros históricos, sí está en muchas otras cosas, sí tiene muchos otros respaldos. Entonces no estamos inventando la rueda de nuevo acá. Mira, lo que pasa es que no estudiamos, pero realmente sí está. Y bueno. En Miquetza hay una interpretación bastante interesante de la que es la parasha que viene, la de la otra semana. Hay ahí algo que habla de Hanukkah o lo nos da a entender muy bien. Y es que, vuelvo y repito, a mí me encantó y yo veo que aquí nuestra hot Karen está bien, está estudiando, está obviendo de conocer. Y me encantó cuando ella me dijo algo que yo esperaba reservármelo para este viernes, pero quiero soltarles de allá para despertarles a toda la curiosidad. ¿Sabía usted? Porque algunos dicen, no, Hanukkah no está en la Torah, Hanukkah no está en las escrituras. Yo le voy a decir, vaya por favor y lea Ajeo. Y en Ajeo, usted va a encontrar que se habla específicamente de Hanukkah e incluso se está hablando de algo bien especial del templo. El problema es que no leemos, y no estoy hablando del pasú que todos conocemos, de Yajanan 10.22 o Juan 10.22, que dice que Mashiah, entre comillas se paseaba, porque otras personas dicen que Mashiah había subido al templo para celebrar Hanukkah. Así dice. También hay un libro donde habla de la Biblia que se presenta. Creo que muchas personas dicen que es el libro. ¿Y los Macabeos? Ah, los Macabeos. Ahí se establece. Los Macabeos, sí. Entonces, pero es un libro que todos conocen y que, como no leen, y sí está en el libro de Ajeo. Vaya y busquen en qué mes de la Torah estamos. Número. ¿Qué mes? Ahí lo va a encontrar en Ajeo. Bueno, llegamos hasta acá. Amén. Y además, familia, no ande peleando por esas cosas. Aquí todos hemos, algunos estamos en diferentes etapas de nuestro crecimiento espiritual y si esto fuese un error, pues Hashiah en algún momento nos lo va a revelar. Y si no, pues en algún momento a usted se le va a revelar que era válido. O sea, aquí todos vamos por un crecimiento. No tenemos que atacar a nadie. Es lo que menos tenemos que hacer. La Torah dice que no vamos a contender mucho menos estar discutiendo con la Torah. No tiene nada de fructífero. Seamos luz, donde vayamos. Yo sí, no estoy peleando por la Torah. Seamos luz donde vayamos. Así es. Luz donde estemos. Que nuestro actuar sea mejor que nuestro hablar. Si vamos a pelear, no estamos actuando bien. Si usted es sabio y prudente, usted va, créame que su luz, su luz va a ser más grande que lo que usted está diciendo. Así es. Disfrutemos esta fiesta, disfrutemos de este periodo. Sí, no es una moed establecida, solemne, pero es una moed muy agradable, muy bonita. Amén. Amén. Saludos, dice ahí, Shalom, brothers and sisters. Dice nuestro act, William Satoval. Shalom. Shalom, amada familia, que el agua les bendiga y les guarde, que le haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Él tenga rajem, te muestre su favor hacia ustedes y ponga Shalom en sus vidas. Amado, quédate con nosotros, quédate con los que han estado escuchando esta transmisión, que esto haya sido de beneficio, que todos hayan podido alimentar su ruach, que su Neshama pueda seguir creciendo y podamos seguir rectificándonos, que estos estudios puedan ser herramienta que viene de ti para que todos, todos nos podamos seguir creciendo, que podamos seguirnos formando y que podamos seguir rectificando para llegar a esta estatura que necesitamos tener para entrar en tu mundo. Amado, quédate con nosotros, que descansemos muy bien, que el día de mañana sea de bendición y que el día de mañana que empecemos Hanukkah, lo hagamos con gozo. De Shem Yashu HaMashiach. Amén. 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 Así es, Laila Tov. Y cerramos de nuevo con esto, oiga. Laila Tov. Laila Tov. Laila Tov. No entiende nada No entiende, no Déjame, canta él Les traduce esta canción Hoy sí, va, todos Si la persona hubiera salido Cuando el creador le ama Si la persona hubiera salido Cuando el creador le ama Si la persona hubiera salido Cuando el creador le ama Si la persona hubiera salido Cuando el creador le ama Estaría Bailando y bailando Cantando y bailando 120 años Estaría alegre Cantando y bailando Cantando y bailando 120 años Si la persona hubiera salido Que la desesperación no existe Si la persona hubiera salido Que siempre hay esperanza Si la persona hubiera salido Que la desesperación no existe Si la persona hubiera salido Que la desesperación no existe Estaría alegre Cantando y bailando Cantando y bailando 120 años Estoy alegre Cantando y bailando Cantando y bailando 120 años Shalom amados Con eso nos hemos despedido Nos vemos este próximo Shabbat en la apertura No olvide mañana comience a celebrar en su casa ¿Usted quiere milagros? En este tiempo se abre una puerta Especialísimo Y créame que Hashem responde Hashem respalda Y no dude Dice que si creyeras en tu corazón Será hecho así que adelante amados Y si pedimos en el nombre ¿De quién? De su hijo Entonces ¿Usted qué cree que va a tener? Va a tener un milagro Sí, pero hay un necesito Ah, ok, sí Hay que estar alineados a la Torah Hay que ser considerado amigo de Hashem Hay que ser considerado amigo de Yeshua Para que cuando pidamos las cosas en su nombre Se han hecho Ahí está, eso es cierto Siempre nos vendieron el pasú Pero incompleto Dice todo lo que pidieras en mi nombre Entonces cualquier bolo Dice el nombre de fulanito Y no funciona así No funciona así Es, o sea No, no dice que Dale, dale Si sois considerados mis amigos Todo lo que pidieras en mi nombre Lo será dado Ok O sea que también tenemos que hacer Pero amigo es el que está conforme a su corazón Amigo es el que hace su voluntad Y el que cumple matamientos Y el que hace la voluntad del padre Amén Que se puede con estos macaleos Usted y yo somos macaleos Mejores días llegarán Y se preocupa el corazón Todos volverán a casa Lo anhelamos con el alma Esperamos solo, solo todo Solo, solo, todo El pueblo eterno nunca más se detiene Aún si es difícil ver Todos unidos Nadie solo estará La guerra se terminará Amisrael High Si no olvidarán Están juntos hasta el fin Amisrael High ¡Adiós, son mis amigos! ¡Vamos arriba! En la guerra se ama Solo se desplaza También Amisrael High ¿Usted es un buen duelo ¿Y eso es un buen duelo? ¿Y eso es un buen duelo? ¿Y eso es un buen duelo? No tenemos otro lugar Vaya paz entre tus hijos Diga a nuestros niños Pues la verdad es nuestra primera No perdemos ninguna aquella festival Am Israel Jai Israela, Israela Israela, Israela Am Israel Jai Nuestras tierras heredadas Mantengamos la templanza Empadas de hierro y protección La Paloma abrió sus alas Dos mil años de esperanza Cantaremos en cada vincón El pueblo eterno nunca va a ser el primer Aunque sea difícil de verlo Todos unidos, nadie solo estará No estamos solos Y vamos, vamos arriba, Israela Am Israel Jai Y tú no puedes dejar con mis niños de un jardín Am Israel Jai Ese es nuestro jardín Am Israel Jai Am Israel Jai familia un año mas comenzamos a lucar mas unidos mas unidos que otros años creyente nos perdimos la monar aun cuando descaminaban eso no iba a funcionar Shalom familia Shalom Shalom nos vemos pronto nos vemos el viernes por la noche y nos vemos el sábado por la tarde Shalom a todos Shalom